Abogados, Jesús González, Accidente, Jennifer Torres, Familia, Priscila Dennis, Inmigración, Spinex Centers, Optimum Imaging y César Perdomo, Estilista. ¡Llegamos nuevamente! Aquí estamos las hispanas unidas. Así es. Feliz de estar con ustedes otro viernes a través de las cámaras de EBTV, Antonella Baricelli y Yari Calcano. Las vamos a acompañar por media hora hoy con un especial de mamás, mamacitas, feliz día de las madres adelantados. Así es, Anto, feliz mayo, feliz día de las madres, que es un mes para nosotras consentirnos demasiado. Así que ya saben cómo es. Para consentirnos, tienen que seguirnos en nuestras redes en Instagram, arroba los hispanos unidos, donde estaremos lanzando un giveaway para todas nosotras al finalizar este programa. Sí, señor, no se lo pueden perder. Y además estamos súper contentas porque ya este es nuestro tercer programa. Y si no los pudiste ver, no te preocupes, tenemos una solución para ti, www.y es el canal de YouTube, que no tiene doble B, simplemente los hispanos unidos TV. De esa manera nos encuentran en YouTube y la página web, si es www.loshispanosunidos.com, donde podrás suscribir tu negocio en la Florida o servicio. Sí. Pero también, Anto, hoy traemos un programa súper especial porque tendremos un invitado de honor, el doctor Ariel Rodríguez, cirujano bariátrico. Y también, ahí papá, vamos a estrenar una de nuestras grandes secciones que se llaman Íntimo. En esta oportunidad estaremos con Daniela Cosán. Y para cerrar, para todas esas madres que en este país, tú sabes, todas necesitamos ayuda para poder salir un ratito con nuestra pareja o lo que queramos, vamos a tener a la Nani del Doral. Sí, me encantan estos invitados que traemos para ustedes el día de hoy, pero eso no queda aquí porque vamos a conocer un poco qué le gustan a las latinas y a las hispanas famosas que le regalen el día de las madres, Yari. Son unas excentricidades. Sí, aquí hay de todo. De todo. Pero bueno, no se hable más, vamos a dejar que entonces llegue nuestro primer invitado con Yari acá a los Hispanos Unidos. Acá me encuentro, amigos, ya con el doctor Ariel Rodríguez, médico cirujano bariátrico de M.I.B. Surgery. Ariel, bienvenido a los Hispanos Unidos. Gracias, gracias por tenerme aquí. Encantado de estar aquí contigo. Ariel, cuéntanos un poco de dónde eres. Bueno, yo soy de Santiago, en República Dominicana. Padre es médico. Ahí fui a la universidad. Me gradué de médico. Luego he visitado varios estados en los Estados Unidos por el entrenamiento y por el obtener las certificaciones necesarias para poder hacer lo que hago. Ok. Hablando un poco ya de las cirugías bariátricas, ¿qué tipo de cirugías bariátricas nosotros encontramos? Bueno, nosotros nos especializamos en una amalgama de cirugía o de opciones, ¿verdad? Tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, que van desde el procedimiento dúo, ¿verdad? Que es un procedimiento sin incisiones hasta el procedimiento más complejo, como son las revisiones o conversiones de otros procedimientos que se hayan hecho anteriormente. El más popular que hacemos o el que más frecuentemente indicamos para nuestro paciente es una manga laparoscópica, que es donde removemos la mayor parte del estómago. Y quisiera saber, ¿todo tipo de persona califica para este tipo de operaciones o qué varía? Pues no, básicamente para los pacientes calificar para esta cirugía, aparte de tener sobrepeso o obesidad mórbida, que es una enfermedad, han tratado varias opciones anteriormente y no han sido exitosos o han sido exitosos hasta cierto punto, pero no han podido mantener el logro que han podido obtener. Entonces, esos son los pacientes que vienen de nosotros, los evaluamos, los pasamos por un proceso prequirúrgico, donde vemos su estado médico, su estado psicológico, su estado de salud y todo eso, y su preparación para obtener esos procedimientos. Tengo entendido que la que más está en común, que es la que más resona aquí en Miami, es la dúo, ¿no? Correcto. ¿Ese procedimiento es permanente? Pues la intención del procedimiento es permanente, ¿verdad? Es donde tomamos básicamente un hilo y aguja quirúrgica, ¿verdad? Y cosemos el estómago por dentro en un patrón dúo que, como el doctor Bello lo ha descrito anteriormente, y básicamente hacemos el estómago bien pequeñito, donde su capacidad disminuye significativamente. La sutura que utilizamos es permanente y los efectos, algunos de esos son permanentes, pero el estómago es un órgano que se mueve mucho y se adapta bastante eficiente a los cambios y vemos que los efectos van poquito a poquito disminuyendo con el tiempo. Sí, bueno, por eso es que me imagino que hay tantas personas que tienen como el efecto rebote cuando hacen esas dietas, porque es como un músculo, ¿no? También quería preguntar cuánto tiempo es la recuperación para los pacientes, ya sea en manga gástrica o en la dúo. Como todos estos procedimientos son mínimamente invasivos, creamos muy poco trauma en el sistema, entonces los pacientes pueden recuperarse rápidamente. Para un procedimiento dúo se van a la casa al mismo día, pero toma algunos días en adaptarse al procedimiento y que el estómago se calme un poquito. Igual que una cirugía laparoscópica, una gastrectomía laparoscópica, pues básicamente es un día o dos en el hospital, dependiendo de cómo se recupere. Luego de ahí toma una o dos semanas volver casi a sus actividades normales, aunque puede estar caminando y poquito a poquito ir progresando. Doctor, una pregunta, si estas personas llegaran a volver a obtener el peso o quizás hasta mucho más, porque tengo entendido que hay personas que se hacen otra vez la cirugía, ¿eso es recomendable? Pues hay que evaluar por qué, ¿verdad? La idea de estas cirugías, como le digo a los pacientes, es como un adjunto a los cambios de vida necesarios, entiéndase. Si el paciente deja que el procedimiento haga todo el esfuerzo, pues entonces no va a ser exitoso a largo plazo, entiéndase. Cuando esté sintiendo los efectos más pronunciados del procedimiento, queremos que vaya adaptando su estilo de vida, comiendo un poquito más saludable, siendo un poquito más activo, tomando mejores decisiones en cuanto a los nutrientes, ¿verdad? Entonces, si ha fallado en eso, pues entonces tenemos que evaluar por qué, ¿verdad? O sea, no queremos seguir siendo procedimiento a través de los procedimientos, queremos ver, ¿verdad? Que tengamos un proceso exitoso, entonces hay que evaluar por qué fue el fallo y dependiendo de eso, hay algunos que sí lo que necesitan es un toquecito o, ¿verdad? Una conversión a otro procedimiento, siempre y cuando esté listo. ¿Cuánto más o menos pérdida de peso tienen los pacientes? Yo quisiera ver algunas fotos para ver el antes y después que ahí podremos ver cómo las personas logran sus pesos. ¡Wow! Miren a esta chica. Pues sí, todos los pacientes son un poquito diferentes, todos son únicos en nuestras manos, ¿verdad? Porque ya poquito a poquito, o sea, dependiendo del punto de partida, pueden perder un poquito más o un poquito menos, pero hablamos en averaje, generalmente un procedimiento dúo que es solamente endoscópico. ¡Wow! ¡Qué cambio! Claro, ¿verdad? Sin incisiones, como en este caso en particular, se pueden esperar perder alrededor de 30 a 40 libras, ¿verdad? Y un procedimiento endoscópico, como en este caso, puede ser un poquito más, entre 50, 80, hasta 100 libras y algunos un poquito más. Bastante y tienen que mantener una vida saludable y me imagino que también ejercitarse, porque eso es como que va de la mano 100%, ¿no? Claro, especialmente una de las preguntas que más nos hacen es, ¿qué vamos a hacer con el exceso de piel o algo así? Correcto. Es algo que puede ocurrir frecuentemente, ¿verdad? No necesariamente se convierte en un problema, pero el mejor tratamiento para eso es tonificar, ¿verdad? Aumentar la masa muscular y mientras va aumentando la masa muscular va disminuyendo la cantidad de grasa y eso ayuda a la piel a tonificar un poquito y que los efectos no sean tan notorios. Chicos, no se pueden perder estos tips con el doctor, porque así no te hagas una cirugía bariátrica, tienes que mantenerte saludable, ¿verdad? Y ejercitar. Así que, bueno, gracias por venir. Doctor, déjenos saber por dónde lo pueden ubicar. Bueno, creo que por Instagram es lo más fácil, ¿verdad? Siempre. Doctor. Ariel Rodríguez, respondo muy fácilmente por ahí, también en nuestra página de internet que es www.mivsurgery.com. Un placer tenerlo aquí, gracias. Gracias a ustedes por tenerme. Así que, chicos, no se muevan, que ya regresamos con más. Gracias.